Nos acompaña a esta hora la profesora Maribel Dordón, también candidata a la Presidencia de la República por la libre postulación. Buenos días, profesora. Gracias por acompañarnos. ¿Qué les pareció el debate de anoche? Buenos días. Un análisis objetivo acerca de cómo lo vio. Gracias por la invitación. Bueno, creo que muy poco tiempo para abordar temas sensibles de la población. La población refleja una estructura que condiciona para un minuto hablar un tema, por ejemplo, tan profundo como el desempleo, como la educación, como el desarrollo sostenible, como la inseguridad ciudadana, como la seguridad social. La población aspira efectivamente a conocer las propuestas. Es poco el tiempo para reflejar las propuestas. Creo que metodológicamente a futuro estos procesos deben ordenarse. ¿Qué recomendaría desde un punto de vista didáctico, o sea, más tiempo para las respuestas, profesora? Creo que sí, precisamente porque para analizar un tema usted tiene que conocer el tema en el sentido de qué está pasando, cómo se ha ejecutado, quién lo ha ejecutado y por qué tenemos el problema. Para que en ese marco se comprendan las propuestas que se llevan adelante. Profesora, pero muchas veces el candidato hacía una pregunta y quien tenía que responder se iba por otro lado. Así que hasta que era un minuto y tampoco se aprovechaba. Eso por un lado, vi que el candidato Carrizo en filo siempre hacía usted, o sea, la elegía para hacerle las preguntas a usted específicamente. Bueno, yo creo que es una persona que en su realización ha demostrado ineficacia, poca propuesta, está siendo parte de un gobierno que ha pauperizado las condiciones de vida, lo focaliza hacia nosotros en el sentido de que tenemos una propuesta totalmente distinta a la de él, que hemos sido críticas a lo que ha sido la gestión de gobierno. Para nosotros algo que pudiera estar reflejando también un infantilismo propio de quienes no tienen propuestas. Hablando de propuestas particularmente, usted creo que fue enfática y coherente, también se lo tengo que reiterar, con relación al tema del futuro de la caja de seguro social. Y es más, insistió y lo dijo muy claro de que hay que regresar al programa solidario. O sea, regresar a lo que era en un principio la caja de seguro social. Eso implicará, asumo yo, una reforma integral de ganar la presidencia a la ley orgánica del seguro social. Tenemos que hacer una reforma, una reforma pensando en la seguridad social como derecho, pensando en la vida de los panameños y panameñas. No es posible que después que usted dedique su vida a generar riqueza por este país, al final termine sin pensiones y condenado en su edad adulta mayor a la precariedad, a la pobreza, a pensiones que no constituyen lo que nosotros venimos proponiendo, calidad de vida. Hemos planteado regresar al sistema definido, solidario, porque es el único que constituye la base entre las generaciones de la población trabajadora para obtener la pensión. La otra propuesta que abanica el resto de los candidatos condena a pensiones bajas, pero además pone en incertidumbre a nuestra juventud de no tener el derecho a pensionarse. La seguridad social, las pensiones tienen que ser un derecho de todos y no de un grupo privilegiado. Pero ¿cómo se haría, profesora? O sea, el que está allí, la problemática, pero ¿cómo? ¿Qué acciones puntuales podrían llevar a hacer estos cambios que usted está planteando? Bueno, lo primero yo creo que tenemos que rescatar a la caja del Seguro Social. Ha sido asaltada, hay una evasión permanente, constante, significativa de las cuotas que nos descuentan y no ingresan a la caja del Seguro Social. Ahí hay una fuente importante. Otra fuente importante para nosotros es que la inversión de la caja, de sus recursos, de sus fondos, tienen que ser realizadas en actividades productivas, en el sentido que es la base productiva y no especulativa la que genera empleo, salario y por ende cuota. Estamos planteando un fondo especial permanente y hemos identificado seis fuentes de financiamiento para ese fondo. Pero el tema principal, el rescate de la caja del Seguro Social pasa por trabajo digno, salario justo. Con ello no es necesario las medidas recurrentes paramétricas que nos condenan a trabaje más, pague más y muérase rápido. La carga del asalto hacia la caja lo han cargado los trabajadores. Se les ha aumentado la edad, se les ha aumentado la densidad, se les han reducido las pensiones. Ese es el resultado y en el programa de enfermedad y maternidad ningún gobierno y los siete candidatos restantes representan a gobiernos. Ha querido atender el problema de la atención inadecuada, del desabastecimiento de medicamentos y el problema de la mora quirúrgica. ¿Y por qué no lo hacen? Porque para ellos en el problema está el negocio. Privatizar los fondos de la caja. Esa ha sido la actitud reiterativa de la partidocracia. El resto de los candidatos, los otros siete, todos tienen como meta privatizar la caja del Seguro Social según su punto de vista. En las privatizaciones, y así lo reconoce incluso el Banco Mundial, tienen varias formas. No necesariamente la forma es vender la caja directamente. En el 2005... Sí, porque el señor Romulo Rupcia hace unos minutos planteaba reformar la ley y pasar los pasivos de la caja que se convierten en activos y negociarlos en el mercado. ¿Eso es privatizar para usted? Para mí y para el Banco Mundial, del que él dice defender... Es que se lo pregunté de forma directa y él me dijo que no. Eso es privatizar, así lo reconoce. Terciarización es privatización y es uno de los mecanismos que se está haciendo. Se adelantó en el 2005 la ley 51 que impuso el gobierno a ese momento, el señor Torrijos, llevó los fondos, parte de los fondos del programa de IBM al mercado especulativo. Incluso se establecieron tasas que nunca se han cumplido. La especulación no genera ingresos significativos para la caja. Sí lo hacen las cuotas. Entonces, uno de los puntos que tenemos que atacar, las cuotas. ¿Cómo? Eliminando la evasión de las cuotas, es decir, eso de que me descuentan y no lo traslado a la caja del Seguro Social. Y aumentando salario, un salario adecuado permite mayor contribución a la caja del Seguro Social y mejores pensiones. Yo me rehuso a que se condene a la edad adulta mayor a la pobreza. Yo iba un poco por allí porque usted es una mujer de números, las matemáticas le acompañan, usted es economista. El señor Rux, por ejemplo, en una de sus propuestas ha planteado que a través de la inversión se pueda generar 500 mil plazas de trabajo. Usted habla de un buen salario, un trabajo justo y digno, es parte de su plan. ¿Cómo generará usted empleo en nuestro país cuando ya sabemos el porcentaje alto que hay en Panamá post pandemia del trabajo informal? Y aquí tenemos que hablar de trabajos sostenibles y no de un trabajo que lo tengo temporalmente por tres meses y luego nuevamente ingreso a las filas del desempleo. ¿Cómo usted hará para generar ese tipo de empleo? Bueno, yo creo que es importante la pregunta que me formulas. En este país no se genera empleo digno con salario justo. El empleo, como lo denomina la OIT, ha sido precario, ha sido de informalidad, ha sido de inestabilidad laboral. Nosotros hemos planteado una política integral en materia de las relaciones laborales. La política integral mira todas las facetas y mira el contexto y el desarrollo nacional. Estamos planteando generar empleo en sectores productivos, el agro, la agroindustria, la agroecología. En la actividad de lo que denominamos el turismo con el ecoturismo cooperativo. En la biotecnología hemos planteado además generar trabajo a través de la integración logística con el canal para la producción que permite atender a las provincias y a las comarcas. Estamos planteando incorporar a los sectores que hoy están en la informalidad a través de la relación de lo que llamamos actividades que generan valor agregado con estabilidad, con financiamiento. La incorporación de los micro y pequeños productores con conocimiento con tecnología y nuevos mercados que es necesario mirar a la economía doméstica para poder apuntar al desarrollo nacional y social. Se trata además de revisar la matriz salarial. No es posible que en este país la población aún trabajando no logre cubrir el costo de la canasta básica de alimentos y otros gastos necesarios. Ahora, profesora, le escucho hablar y siento que su propuesta gira en torno a una economía planificada y controlada por el Estado. ¿Me equivoco o hacia allá va su propuesta de ganar la presidencia de la República? Bueno, todas las economías tienen participación del Estado. Todas, sin excepción. Veo las de Estados Unidos, tienen. Nosotros creemos en la planificación. Es la que nos permite, uno, establecer una visión de corto, mediano y largo plazo en el qué hacer para nuestro país, cómo hacerlo y para quién hacerlo. Me permite priorizar los sectores que vamos a impulsar para el desarrollo sostenible. Creemos en la planificación y la planificación implica participación del Estado en la actividad económica, en el qué hacer social. La planificación me debe llevar a la disposición de los recursos, que es la base de la actividad económica. No podemos plantearnos políticas que no tengan recursos disponibles. Y es uno de los temas que aquí se olvida. Los presupuestos no se corresponden con esa potencialidad que tiene el país de desarrollarse en el plano económico, social, ambiental, cultural de la sociedad panameña. En ese mismo sentido, en base a ese pensamiento que nos plantea esta mañana, ¿qué va a pasar con el canal de Panamá? O sea, ¿cuál sería su visión acerca del canal de Panamá? Grandes retos se cierren sobre el canal, el tema de la necesidad de crear nuevas reservas de agua para el canal. ¿Qué opina usted acerca de eso? Bueno, desde un principio, no de ahora porque soy candidata, he planteado que el canal tiene que incorporarse al desarrollo nacional. Eso hoy no existe. Es una especie de enclave en manos de unos cuantos. Tenemos que incorporarlo al desarrollo nacional y por eso uno de nuestros planteamientos es que la logística y el canal deben incorporar a fortalecer e impulsar sectores productivos. Eso es lo primero. El excedente canalero debe ser canalizado a atender las necesidades insatisfechas de la población, el tema de salud, el tema de educación, el tema de vivienda, de infraestructura, de tecnología. Pero disculpe, profesora, ¿eso no ocurre hoy en día cuando el canal de Panamá aporta más de 2 mil millones de dólares al año? Una cosa es lo que le entregan al Estado y otra cosa es lo que hace el Estado con esos recursos. Hasta ahora ha servido de renta sustituta para los evasores de impuestos y para la corrupción. ¿Usted le daría un uso distinto a ese dinero? Distinto y transparente. La población tiene el derecho de saber en qué se invierte ese excedente canalero. Y el otro tema, me rehúso a que tengamos un debate entre agua para el canal o agua para la vida. El agua es el recurso fundamental. Nosotros estamos planteando en nuestra propuesta un ordenamiento territorial alrededor del agua que garantiza comunidades saludables. Esa es nuestra propuesta, una propuesta integral de cómo utilizar el recurso hídrico, establecer las prioridades, pensando siempre en los seres humanos, en la vida digna. Por lo que escucho en el tema puntual del canal, la veo usted rindiendo cuentas en cada uno de los renglones en los que se utilizaría ese excedente del canal de Panamá o esos recursos que se entregan. Bueno, no solo en los del excedente canalero, yo creo que esa es la responsabilidad de cualquier funcionario público y sobre todo del mandatario del país, del presidente. Es mi propuesta rendir, consultar, yo creo en procesos transparentes y creo sobre todo en la consulta a la población, participación directa para la toma de decisiones. Profesora, una última pregunta y usted disculpe, lo que pasa es que sus seguidores fueron un poco violentos anoche frente a la Universidad de Panamá. Es más, atacaron hasta una colega periodista. Creo que hay algo en donde se debe conversar con ellos. ¿Hay alguna forma de poder mediar para que no siempre haya un enfrentamiento entre sus seguidores y los medios de comunicación? Mire lo que pasó allá afuera de la universidad. No sé si usted tiene algún consejo, profesora. Bueno, yo he dicho que voy a conversar, vamos a ver qué es lo que pasó. Hay videos y videos que me han estado haciendo llegar. Y efectivamente, de existir, nosotros siempre ponemos las pautas para que... Se baje la tensión. ...el proceso sea un proceso en un escenario tranquilo. Yo he dicho voy por a construir la paz previniendo y parte de a veces las reacciones de la gente producto de cómo se trata un sector de la población panameña. Bueno, muchas gracias, profesora.